hola tutes en el tip de hoy vamos a conocer un poquito más sobre las luces de posición sus funciones principalmente son indicar la anchura del vehículo es decir con ellas no vamos a ver nada por delante sirven para indicar la anchura es decir para que se nos vea son de color blanco delante rojo detrás y amarillo a todos los laterales como la mayoría y cuando las vamos a utilizar si el vehículo está en movimiento siempre tiene que estar acompañada de otra luz por ejemplo posición más cruce posición más carretera o incluso durante el día se iniebla posición más luz antiniebla delantera pero siempre acompañada de otra luz sin embargo si el vehículo está inmovilizado la podremos encender sola en situaciones de baja luminosidad en calzada o arcen de cualquier vía es decir por ejemplo tengo una avería tengo que dejar el vehículo en el arcen de una carretera porque no lo puedo sacar de ella entonces para que se vea bien la anchura del vehículo dejar encendidas las luces de posición además de los triángulos a luz gel flash y las luces de emergencia lógicamente también puedo dejar encendidas las luces de posición solas parado o estacionado en travesía insuficientemente iluminada en estos casos también las podríamos sustituir por las luces de estacionamiento y también dejar encendidas las luces de posición cuando me quede inmovilizado en el interior de un túnel o paso inferior para eso para lo que más bueno bueno Gracias por ver el video